Yo tengo una palangana, yo tengo una palangana con la que voy a brindar Toda la noche, mañana, toda la noche, mañana cerveza pa' refrescar Yo tengo una palangana, yo tengo una palangana con la que voy a brindar Toda la noche, mañana, toda la noche, mañana cerveza pa' refrescar Que me den de beber, que me den de beber, que me den de beber Que me den deICE A.lings. Ay, te me des, pacuay, te me des El guaranjo fue a la negra, guana Se me des, te me des, te me des Le vete, que le 않아 para gas Te me des, pacuay, que le 확인 Partiu, potiux El guaranjo fue a la negra, guana Cuida con las balagana, mi hijita Que alborot se la ciudad Los chavos le dán a ganar, negrita Si los chavos le damos, cuidao Cuida con las balaganas, mi hijita Que alborot se la ciudad Los chavos le damos, me de la gana, negrita Si los chavos le damos, te lo damos, te lo damos Se acerca el fin de semana Se acerca el fin de semana y Enriqueta anda a otra fiesta, se beberá en palangana, se bailará con orquesta y enriqueta anda a otra fiesta, se beberá en palangana, se bailará con orquesta. ¡Agu certias! Ay, que me dé, pa' chupar, que me dé, el guaranjo, la negra Juana. Que me den de beber, que me den en las palaganas Que me den pa' chupar, que me den de beber El guaragor a la capolera Paula Cuidado con las palaganas, mi hijita, que alborotan la ciudad Los chavos me den la gana, negrita Si los pediste los dan, cuidao, cuidao con las palaganas Mi hijita, que alborotan la ciudad Los chavos me den la gana, negrita Si los pediste los dan, te lo dan, te lo dan La palangana llegó, la palangana llegó Para sembrar el ambiente, para sembrar el ambiente De alegría con la gente, de alegría con la gente Divertida como yo Las palacanas llegó, llegó, las palacanas llegó, llegó Para sembrar el ambiente, para sembrar el ambiente De alegría con la gente, de alegría con la gente Divertida como yo ¡Upa! ¡Que me den! Que me den de beber, que me den de beber Que me den de la palacana El Guaracuera neguana El Guaracuera neguana Cuidado por las palacanas Mi hijita que alborota la ciudad Los chavos me de la gana, negrita Si los peris te lo dan Cuidado por las palacanas Mi hijita que alborota la ciudad Los chavos me de la gana, negrita Si los peris te lo dan Te lo dan, te lo dan Gracias.